Cuando el pueblo del Señor Canta con gozo ante él Se levanta alrededor la fortaleza La fortaleza de su rey Cuando el pueblo del Señor Canta con gozo ante él Se levanta alrededor la fortaleza La fortaleza de su rey Con alegre danza el son del pandero Con júbilo grita delante del rey Cuando el pueblo avanza como un guerrero Proclama victoria delante del rey Delante del rey Hay plenitud de gozo Hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud Hay plenitud de gozo Hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud Alguien tiene el gozo de Cristo Hay plenitud de gozo Hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud Hay plenitud Hay plenitud de gozo en su presencia Hay plenitud 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 Yo tengo un Dios que provee Un Dios que me da de su paz Me suene de fortaleza Su nombre es Jehová dire Yo tengo un Dios que provee Un Dios que me da de su paz Me suene de fortaleza Su nombre es Jehová dire Yo adyé, yo adyé, yo adyé Yo adyé, yo adyé, yo adyé